¡Ahí viene Manteca! Yo soy el mantequero más bravo del solar Que yo soy el mantequerrito más bravito del solar La traigo bien dura y bien sabrosona Para los pollitos que le gusta el vacilón Porque yo soy el mantequero más bravo del solar Que yo soy el mantequerrito más bravito del solar ¡Ahí viene Mantequero! Yo traigo la manteca a los pollos pongo a gozar Mantequero, tú eres el bravo del solar ¡Eh! Tú eres el bravo del solar, tú eres el bravo del solar, tú ves Mantequero, tú eres el bravo del solar ¡Eh! Que de champa o de cholula, de Puerto Rico, de Puerto Rico, de Cuba Mantequero, tú eres el bravo del solar ¡Eh! Mantequero, mantequero, tú eres el bravo en el solar, tú ves Mantequero, tú eres el bravo del solar ¡Juega, monjo! Con manteca, con manteca Mantequero, tú eres el rabo del solar Mantequero, tú eres el rabo del solar Ahí nomás Mantequero, tú eres el rabo del solar Así con manteca Mantequero, tú eres el rabo del solar Mantequero, tú eres el rabo del solar Ajá, manteca amarilla Mantequero, tú eres el rabo del solar 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 Gracias.